Esto es Alamosa, en el estado de Colorado. Existe allí una comunidad de más de 100 familias mayas, la mayoría solicitantes de asilo político. Estos refugiados, que aún hablan el idioma canjobal, provienen de una parte de Guatemala que hace años fue testigo de masacres sistemáticas en contra de los indígenas. Los niños casi están saliendo para adelante, pero lástimamente que no tengo los papeles, no puedo mandar a los niños al colegio. La situación de Toledo Domínguez es difícil. Él llegó a Alamosa en la década de los 80, pero aún no tiene su residencia permanente. Su hija mayor, Juana, sin embargo, ya tiene planes de casarse. Nosotros mismos vamos a casarnos y a ver qué pasa. Y quizás vamos a aplicar por la otra ley de Nacara. Ese es nuestro plan. La comunidad maya en Alamosa tiene su propia historia y hace crecer sus raíces, pero en el fondo la incertidumbre de su estatus migratorio los detiene. Y esperar tantos años y nunca saber si uno va a poder quedarse aquí en los Estados Unidos. Esto es muy difícil empezar la vida aquí con seguridad, que van a poder seguir con los planes que uno tiene aquí. Lo que ya terminé fue regalado y sí, ya conseguí lo que quería, diploma, pero yo quiero seguir más con el estudio. Pero no sé si va a ser posible que yo siga el estudio aquí. Tal vez en México. En México voy a continuar la educación y tal vez ahí. Tomás González habla con más facilidad el inglés que el español. Él quiere ser un maestro, pero al igual que sus hermanos y padres, su futuro es incierto. Yo creo que estas personas van a dar, puede dar mucho a este país en los Estados Unidos, que tienen mucha energía, mucho... Una enmienda a la ley NACARA presentada ante el Congreso extendería la misma oportunidad de residencia permanente que ahora tienen los cubanos y los nicaragüenses a los residentes de Guatemala, El Salvador y Haití. Allá del Congreso que nos apoyan a los hispanos, pues que nos dan la oportunidad para los niños, porque los niños siempre es igual como un árbol. Día a día crecen y día a día van por el estudio.